hola buenos días chicos tenemos un nuevo vídeo aquí en free fire compañero qué pasó qué pasó bro qué pasó por si acaso te tengo que decir algo estoy haciendo vídeo estoy grabando un vídeo para youtube y todo esto qué pasó si wey espérate primero que se me cargue las espérate espérate un ratito que se me tiene que cargar la sartén bueno sólo inicia y me caí me gusta mi moto del pase elite también mi mascota aquí de mi mascota también se sacó que es membro del pasado de ti eso lo más es bien ¿Y por qué pones escuadra? 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 Yo solo me voy hasta China. ¡Adiós! ¡Hasta China! Yo voy a estar en China, ¡Adiós! ¿Ya ven por qué dije que me voy? ¡Ay, por eso! Yo solo me voy de aquí, ¡Adiós! Ya no quiero ser pollo frito. Ya no quiero ser pollo frito. ¡Adiós! 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 Se desconectó! ¡Adiós! 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 ¡Hey! A ver... Yo te voy a curar. Bueno, él y yo te vamos a curar, porque él está más cerca. Te voy a revivir, Brody. De nada. Ya queda así. Listo. Te veo en el cielo. Estás cayendo del cielo. Te estoy viendo caer del cielo. Oye, Bro. 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 Creo que grabando video no se me escucha el audio. Bro. Bro. Que no se me escucha. Brody. ¿Pero por qué no me escucha? No mames. No mames. ¿Por qué no me escucha? Lo voy a ayudar. Después de todo, él me ayudará. Me ayudó a tener un arma. Hola. Hola. No me escucha, ¿por qué estoy grabando videos? Bueno, entonces, si no me escucha, le voy a decir, viejo, 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 viejo. ¿Tenés olor a pito? No se da cuenta de nada. Viejo, vieja. ¡Ay, mi viejita! 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 ¡Ay, mi pudredita! ¡Ay, mi viejita! ¡No me escucha! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, mi viejita! ¡Por eso aproveche! ¡Ay, mi viejita! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, chicos. Gracias. Gracias. Aquí fue el video de hoy, adiós.